A ver, estoy loco por escuchar la opinión de Andrés sobre este tema. Chocolate, el famoso cantante repartero, ha hecho una canción que se llama Abacuanamá. La canción, la gente empieza, como veas ahí los jóvenes, sacan cuchillos, sacan machetes y la canción dice, no queremos miquis disfrazados de repa, de repartero. Abacuanamá de verdad, es balacera todo el que no tenga chaveta, le corté la jeta y le metí la mano completa. Mira esas niñas, ¿no? Hoy, hoy hay un poquito. Voy a ver la imagen que viene a continuación. Síguelo, síguelo. Escucho yo. Mira esa la señora, que no sé si es el hijo. Hay de todo, hay niñas, hay niños, hay personas mayores. Mira esto, mira, esto es... ¿Qué tú crees? Vamos a seguir viendo las imágenes mientras te escuchamos. Mira, está ocurriendo en Cuba, con eso que yo estoy viendo ahí, estoy juzgando por lo que veo. Lo mismo que ha ocurrido en la comunidad afroamericana, la comunidad negra americana aquí. Es la apología a la violencia, a las cosas falsas, el cadenón falso, la Ferrari de cinco o seis negros, mientras los otros que están luchando por progresar, nunca van a progresar. Hay de todo, hay blancos, negros, chinos. Sí, sí, sí. Pero él me está hablando de aguacuá. Crisol de razas. Pero él me está hablando de abacuá. Entonces, a mí me encantaría que se hiciera un rescate del abacuá y se señalaran las cosas positivas y las negativas, sin ningún problema contigo. Ahora, con este tipo de canción y con esta violencia, que esto en la Cuba que tú y yo vivimos estarían presos ya todos, porque no se hubiera podido hacer. Porque después los promovieron para tirárselo encima a la iglesia católica también. Exacto. Ellos están haciendo lo mismo que hizo Chávez con los malandros. Los tiene ahí tranquilitos, los reprime un poquito, pero después se los saca y se los echa al mismo pueblo. Pero hay una cultura de esos, fíjate, lo que tienen son unos matavacas, ¿no? En mi época le decían cinco cincuenta a esos cuchillos grandes porque los vendían a cinco pesos con cincuenta centavos en las tiendas cuando empezaron a poner cosas libres. Hay un sustrato repartero. Fíjate que él tiene un concepto tremendo que le llama la república repartera. ¿Y eso tiene seguidores? Pero seguro. Porque es que la gente, el cubano medio, ¿dónde vive? Peor que el reparto. Peor. Entonces, claro que prenden las personas. Como aquí, el mayor consumidor del hip hop no es el negro americano. Es el blanco americano de familia bien. Ese es el mayor consumidor. A mí, más que a los afroamericanos, la imagen me ha recordado lo que he estado viendo de la violencia en Ecuador. La actitud, los personajes, el irrespeto a todo, lo poco que vale la vida en gente muy joven. O sea, al final, aunque están los abacuados, hay abacuados blancos también. Sí, cómo no. Están los narra, que son chinos. Cómo no, cómo no. Y seco. No, no. Es que la abacuada es una nebulosa que este régimen, a propósito, trató y logró demonizar terriblemente para equipararlo con guapería barata. Los valores de la abacuada, el ejército, y digo ejército. Los siete mandamientos de la abacuada son todos moralmente muy respetables. Exacto. Nada de eso. Excepto el siete. Sí, cuidado con el siete. Nada de eso se le transmite a la juventud porque lo que se quiere es seguir dando una visión. Y como tú bien decías, ese punto está muy bueno. En última instancia, si los católicos se ponen a patinar un poco, cuidado que te he hecho los abacuados con cuchillo y todo. Lo hicieron en una época. O sea, ahora están asustados. No, porque es que esto se les puede ir de la mano. Ya se les ha ido. La cultura abacuada y la historia abacuada tienen muchas cosas positivas que nosotros no conocemos porque nos hemos encargado de demonizarlo por toda una vida, antes y después de Castro, sea dicha la verdad. Cría marginales y te sacarán cuchillos. Y te sacarán cuchillos. Y ten cuidado lo que dé al traste con el régimen, no sea ni nosotros ni nada, sino lo mismo que ellos están tratando de usar contra nosotros. Ahora, la diferencia. Gracias. Gracias.